El entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa, por los problemas de salud a los cuales se está enfrentando de manera valiente, todavía en este momento no pudo asistir, se suspendió la quermés del DIF, que tradicionalmente se venía haciendo el mes de marzo con el inicio de la primavera en el Parque Juárez. Está quermés en la cual participan todas y cada una de las dependencias del gobierno estatal, los municipios ofertando productos. Recuperan lo que le meten al asunto del, ¿cómo se llama? Donde se ponen stand, pero no es stand, del puesto, que les toca el puesto y ya la ganancia se desentrega al DIF. Pues bien, ahora se llevó al cabo el día de ayer, domingo 16 de junio, Día del Padre, con el compromiso de continuar con el impulso y respaldo al trabajo del DIF estatal a favor de los michoacanos en situación de vulnerabilidad. Ayer domingo, el gobernador Jesús Reina, acompañado de su familia, inauguró la tradicional quermés del DIF Michoacán en su 38ª edición, dentro de las instalaciones del Parque Zoológico Benito Juárez. En el evento, que también presidió la directora del DIF, ya apareció la directora y no han dicho dónde estaban y qué les pasó, pero bueno, ya salió en las fotos Nelly Sastre, participaron las dependencias de la Administración Estatal, delegaciones federales y los 113 municipios michoacanos, logrando así la colocación de 200 puestos o stands, como le quiera decir, donde las familias que se dieron cita pudieron degustar los exquisitos platillos de las diferentes regiones de la entidad, además de pasar un momento agradable y celebrar también, pues de pasada, el Día del Padre. Antes de realizar el recorrido por la quermés, a través de los medios de comunicación, el mandatario estatal invitó a todos los michoacanos para que formen parte del apoyo al DIF, pues con su colaboración y asistencia a este evento, se lograrán incrementar las ayudas que brinda la dependencia. Al mismo tiempo, reiteró su respaldo al DIF estatal, por lo que buscará todos los recursos extraordinarios que sean necesarios para que continúe favoreciendo a los sectores más desprotegidos. Durante la 38ª edición de la quermés del DIF Michoacán, en la cual se instalaron 200 puestos y se tuvo una afluencia de alrededor de 20 mil personas, 20 mil personas, se rifaron dos automóviles, como siempre, donados por el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas. Al cierre de este evento familiar, se espera una recaudación superior a la del año anterior. Todo lo recaudado será destinado a proyectos sociales para beneficio de la sociedad michoacana. La quermés del DIF se llevó a cabo. Esto no es lo importante, sino lo importante es lo que dijo el gobernador a los medios de comunicación. Eso es importante y se lo vamos a presentar a continuación. Pero también le comento que dentro de esta quermés, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, estuvo acompañado por su familia y además estuvo muy activo, porque sabe que todo lo recaudado se destinará a la terminación de la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil, Teletón. Creo que 140 millones de pesos no bastaron, que además todavía nos preguntamos cómo le hicieron para entregarlo. Pero, bueno, ahí estuvo el alcalde, que además también aprovechó para felicitar en compañía de su familia, de su esposa y de sus hijas, a cuanto papá moreliano se cruzó por su camino por el Día del Padre. Muy saludador que anduvo también el alcalde, Wilfrido Lázaro Medina. Frecuencia informativa libre. Estamos en Radio Tormenta. ¡Gracias!